Hoy, día siguiente al del sorteo de la Lotería de la Navidad, quiero reflexionar contigo sobre dos realidades que en mi opinión demuestran lo dormidos que estamos como sociedad. Resulta que los españoles nos hemos gastado 3.318 millones de euros en Lotería de Navidad. 3.318 millones de euros. Y resulta también que mi región fue noticia hace tres días porque tenemos la tasa de suicidios más alta del país. En Asturias es donde más gente se suicida. Y en España en general, 11 personas se quitan la vida cada día. Y no deja de resultarme curioso que en un país en el que 11 personas se quitan la vida cada día, que por supuesto no abre telediarios, no escuchamos los nombres y apellidos de esas 11 personas que en cierto modo el sistema asesina, porque al fin y al cabo una persona en un país occidental que decide quitarse la vida es sencillamente que no encuentra la manera de ser. Es decir, su avatar, su personaje, no tiene lugar en la sociedad en la que vive. Así se siente. Bueno, pues en el mismo país en el que 11 personas cada día se quitan la vida, millones de personas se ponen de acuerdo para invertir 3.318 millones de euros en intentar un día tener más. Y mientras la gente se quita la vida por no poder ser, todo el mundo está enfocado en poder tener. Y claro, mañana otras 11 personas se quitarán la vida. Ninguna de ellas por no tener. Todas por no ser. Y es que estamos dispuestos a invertir un mínimo de 20 euros. Hay mucha gente que no es que compre un décimo, es que compra 10 décimos, 20 décimos, pero bueno, pongamos un décimo. Casi todo el mundo está dispuesta a invertir 20 euros al año por la posibilidad de tener más y casi nadie está dispuesta a invertir 20 euros al año por la posibilidad de ser más o de hacer más o de estar más. Y te das cuenta de cómo tenemos invertidos los valores y cómo son reflejo de la realidad que experimentamos. Nos quejamos de las personas que nos gobiernan nos quejamos de los comportamientos delictivos que proliferan nos quejamos de la falta de oportunidades que hay pero somos capaces de ponernos de acuerdo para invertir 3.318 millones de euros para cada uno de nosotros intentar tener más. y no queda nada para ser más hacer más que sería aquello que modificaría la carencia de valores la carencia de las personas que nos gobiernan ¿os imagináis que los ciudadanos nos pusiéramos de acuerdo una vez al año para poner entre todos 3.318 millones de euros en cambiar el sistema? lo cambiaríamos en un solo año 3.318 millones de euros pero no nos mueve el ser no nos mueve el hacer nos mueve el tener y la mayoría no ha comprendido que el tener es consecuencia del ser y del hacer y que la mejor manera de llegar al tener es ser y hacer pero todo el mundo quiere el atajo es voy a invertir 20 euros en un atajo para el tener ¿y qué ocurre? que esto también es una estadística conocida que aquel que recibe el tener por sorteo sin haber pasado por un crecimiento en el ser y en el hacer cuando pasan 5 años no le queda nada de aquel tener está mucho más empobrecido mucho más endeudado y mucho más infeliz que cuando recibió ese tener por sorteo y no deja además de resultar paradójico que si preguntaras a todas las personas que juegan a la lotería para qué quieren tener la mayoría te dirían que para ser y para hacer es decir entienden que una vez que tengan podrán ser y podrán hacer su discurso interior es es que si no soy y si no hago es porque no tengo y la realidad es que es exactamente lo contrario si no tienes es porque no eres y porque no haces y así resulta que estamos en la inconsciencia de una sociedad en la que todo el mundo quiere tener y al mismo tiempo mata al de enfrente si es que se enfoca en querer ser y estamos en una generación que todo aquello que escapa de lo políticamente correcto todo aquel que quiere distinguirse todo aquel que quiere tener una opinión propia se tiene que enfrentar a ser linchado por aquellos que deciden como el otro tiene que ser o tiene que pensar o tiene que opinar o tiene que integrarse y eso hasta tal punto que cada día solo en España hasta 11 seres humanos deciden desconectarse de la Matrix porque no sienten que puedan ser y a nadie le importa en fin que qué te digo yo te ha tocado algo en la Navidad no pasa nada tienes ya un décimo para el sorteo del niño y o las en la Navidad